bueno este libro a continuación que tenemos es un álbum llamado photobook lifelag en este álbum tenemos disponible en diferentes tamaños que es el 10x10 y 12x12 este tiene un front cover es un hard cover el tamaño del grosor al inicio tiene lo que es una foto panorámica se pueden elegir en dos colores ya sea negro o blanco al inicio e igual al final como ven al inicio de la siguiente página podemos encontrar las primeras fotos que en este caso aquí como podemos apreciar son lo que son del vestido los zapatitos los detalles de aquí en la siguiente página miramos lo que nos están bautizando todas estas fotos pueden ser elegidas al gusto del cliente más que nada ustedes las eligen bueno que tengan un excelente día espero les haya servido nuestro ejemplo de vídeo sí 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 sí